hola y bienvenido a nuestra sección aplicando donde analizamos aplicaciones software relacionados con los dispositivos que utilizas en el día a día para que te decidas cuál vas a instalar o cuál vas a utilizar y cuál te puede ser más utilitario hoy vamos a analizar dos aplicaciones interesantes para administrar el dispositivo y tratar de que siempre se optimice especialmente el uso de la memoria la primera de ellas es click master desarrollada por chita mobile que para mí es una de las más completas hoy en cuanto a la gestión del sistema operativo android lo más interesante en click master es el optimizador de dispositivos le damos un clic en este caso es un toque sobre la pantalla y después él te va a decir todas las aplicaciones que están utilizando y ocupando la memoria ram y con otro toque él va a liberar toda la memoria ram esta aplicación crea un widget que lo podemos tener en el home del smartphone y va a permitir que con sólo un toque desde la pantalla de inicio se actualice todo el dispositivo además de eso los archivos basura click master es capaz de analizar todos los archivos que tenemos en el equipo y decirnos que si los borramos vamos a ganar en espacio en limpiar la basura hay que tomar en cuenta que va a borrar definitivamente archivos del equipo que podrían ser sensibles porque además de la memoria caché que analiza archivos como posibles apk que nosotros utilicemos para instalar desde terceros equipos de archivos de audio de vídeo en fin mucho cuidado a la hora de hacer la limpieza recomendada que hace click master porque no define que puede hacer esto interesante para el usuario además de eso tiene un antivirus el cual analiza el equipo lo escanea y le dice si usted necesita proteger o tiene el equipo infectado en este caso por ejemplo está diciendo que hay tres aplicaciones la de correo galería y los mensajes que sería necesario protegerlas además de eso tenemos el gestor de aplicaciones el gestor de aplicaciones en click master se encarga de analizar las aplicaciones que tenemos instaladas y qué aplicaciones estamos utilizando la frecuencia cuáles son los archivos apk como lo podemos mover en fin muy interesante también esta funcionalidad cuenta la herramienta con un error de batería enfría la cpu puedes entrar los archivos a liberar espacio puedes quitar las fotos porque también va a analizar si tienes fotos duplicadas y notificaciones silenciosas para que cuando te lleguen notificaciones no te molesten o no seas imprudente en el medio de algún lugar donde no puede haber ruido el i swipe es una función para deslizar el dedo sobre la pantalla del dispositivo y tener entonces nosotros otros tipos de funcionalidades y el app lock el cual se encarga de cerrar aplicaciones que no queremos que las personas vayan a revisar click master hasta el momento siempre hace me ha servido para mantener el dispositivo aquí vemos el insta optimizer el cual se le da un toque e impulsa las funciones dispositivos por tanto él siempre me ha permitido tener el dispositivo en óptimas condiciones y es una aplicación altamente recomendada la otra aplicación que vamos a analizar es se clín se clín es desarrollado por piri form permite también gestionar el dispositivo y mejorar todo lo que se refiere al uso de la ram y el almacenamiento es muy sencilla su interfaz cuando lo abrimos tenemos dos opciones podemos analizar y limpiar por supuesto hay que empezar analizando él va rápidamente escanear el dispositivo y va a ver qué es lo que se está utilizando y uno le puede entonces seleccionar lo que quiera limpiar y proceder a la limpieza del dispositivo en este caso yo no voy a hacer nada porque no quiero perder cosas que tengo instaladas en el dispositivo además del limpiador tenemos otras opciones como el administrador de aplicaciones que lo que va a hacer se clín es es analizar todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el dispositivo y va a permitir entonces que a partir de ahí se pueda determinar lo que se va a hacer con las aplicaciones qué versión es qué tamaño ocupa las aplicaciones del sistema y también las aplicaciones que tengamos desactivadas ccleaner permite también que conozcamos la información del sistema como la versión de android que tenemos el tiempo encendido del dispositivo el email y el modelo si está ruteado o no en el caso que estemos conectado a la wifi nos va a dar otro tipo de datos que ram está utilizado cómo se pueden finalizar los procesos y esto es muy interesante porque se podrían limpiar procesos de la memoria ram a partir de el análisis de ella en función que todavía no hemos llevado a cabo y en el caso de la programación es que uno puede programar automáticamente a esta aplicación para que ella realice limpieza del dispositivo la cual además puede ser personalizable decidir mente clean master y ccleaner puede resultar un poco difícil eso siempre va a depender de los gustos de los usuarios o de las prestaciones incluso que tengas en el teléfono es importante entonces que analices cuál de las dos prefieres utilizar ambas son gratis las puedes instalar desde la play store y a partir de ahí nos puedes comentar tu experiencia con cualquiera de las dos aplicaciones en el mercado de la play store las estadísticas son abrumadoramente favorables a favor de clean master tiene más de mil millones de instalaciones o hasta cinco mil millones clean master lleva ya varios años liderando este apartado y personalmente yo prefiero clic master es la que más utilizo pero bueno nada nos puedes decir cuál de esas dos es la que más te interesa no olvides suscribirte a nuestra sección vamos a subir un vídeo todas las semanas relacionado con análisis de software y aplicaciones y déjanos tu parecer en los comentarios y también visita nuestra web en juventud revés